1, 2, 3, 4, 5, 6 granos de maíz, esto fue hace 12 mil años y lo más impresionante es que al mismo tiempo los egipcios hicieron lo mismo con el trigo al mismo tiempo los chinos hicieron lo mismo con el arroz estos tres cereales llenan la panza al 80% en todo el planeta llenar la panza con cereales implica desarrollar la diabetes sobre todo cuando dejó de ser nómada así que ocurrieron dos cosas en la historia de la humanidad dos cosas increíblemente espectaculares una, el desarrollo y domesticación del maíz estas mazorcas de la raza jala miden 90 centímetros se le pone un lazo de este lado, otro lazo de este, en la espalda la mata de maíz mide 6 metros son los campeones nacionales no crean que es Chapingo, Lanarro o aquí la Universidad de Agronomía de Nuevo León no, no, no el primer lugar lo sacan los indios los indios huicholes de la Sierra del Nayar hay un pedacito que se llama jala en Nayarit donde se logran estas matas de 6 metros, la mata y las mazorcas entre 80 y 90 centímetros la historia comenzó con 3 centímetros 3 centímetros a 90 no había olote, ahora sí hay olote obviamente estos maíces se los han llevado a Chapingo, mis colegas los siembran y las mazorcas entre escopo pues miden 40 centímetros 30 centímetros y no 90 es importantísimo el maíz el maíz 50% es el mismo genoma el chamán ya lo intuía el maracame contador hace una ceremonia para pedir permiso antes de cosechar el maíz le habla al espíritu del maíz y cuando yo le pregunto oye, ¿qué están haciendo? y él contesta el maracame y contesta las milpas han crecido porque los dioses así lo han dispuesto es hora de cumplir su destino darte comer al pueblo cora el dueño de la labor ya cumplió con la ofrenda a los dioses toca con delicadeza la milpa y dice Tayau, nuestro padre Tuacamuna, Nacisa, diosa del maíz de la tierra, de la luna diosa de la fertilidad y de las nubes quiero pedirles permiso para cortar a la reina ya tiene cabellitos tiernos ya tiene cabellitos es una virgen tierna así se expresa del espíritu de la planta de maíz y cuando obtiene el permiso inicia la cosecha de los elotes en el Códice Florentino viene la raza cónica viene el frijol otro de los cultivos básicos el ser humano los primeros 190 mil años nunca comió cereales nunca comió leguminosas las leguminosas tienen igual o más proteína que la carne la soya el doble el frijol la misma proteína garbanzos sabas lentejas garbanzos sabas lentejas la misma proteína en porcentaje que la carne cuando nosotros vemos estos maíces en las ofrendas de los altares de muertos en Texcoco y entre los huicholes y en todas partes a donde hemos ido se siembran maíces rojos estos maíces le van a dar vitalidad a la parcela y le van a dar vitalidad a la población son maíces ceremoniales del color de la sangre del color de la vitalidad mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado el agua que circula por los ríos y arroyos de nuestro territorio no es solo agua es también la sangre de nuestros santopasados si les vendiéramos nuestras tierras tendría que tratar a los ríos con dulzura de hermanos y enseñar esto a sus hijos tienen que tratar a nuestras tierras como sagradas enseñen a sus hijos lo que los nuestros ya saben que la tierra es nuestra madre lo que la tierra padezca será padecido por sus hijos nosotros estamos seguros de esto la tierra no es del hombre sino que el hombre es de la tierra el hombre no teje el tejido de la vida el hombre es solo una hebra de ese tejido por lo tanto las tierras no se pueden vender como ustedes quieran esto fue lo que contestó en una carta el jefe Apache en Searle y luego los mataron a todos y se quedaron con las tierras y mañana van a celebrar a Dios gracias por haberles dado chance de matar a todos los apaches y haberse quedado con sus tierras así es la naturaleza en México en México a pesar de tantas tragedias el ser humano sigue subiendo al cielo para hablar con los dioses una ceremonia agrícola cuando se inician los ciclos en Veracruz el chamán habla con el dios Tajín a través de una danza en el cielo el dios Tajín es el viento hay que hablarle para pedirle chance de que no mande huracanes de que no mande vientos fuertes de que dé chance de cosechar para seguir sobreviviendo es una ceremonia agrícola y una vez que el chamán ha terminado el diálogo con el dios Tajín sus ayudantes se convierten en hombres pájaro y regresan a la tierra una ceremonia agrícola otra ceremonia agrícola son los altares de muertos altares de muertos prehispánicos como el Mazahua que se hace en el piso en contacto con la madre tierra se simboliza el sol los cuatro rumbos del universo la bóveda celeste las estrellas y cuando uno se acerca a estas ceremonias agrícolas yo le pregunto al gobernador Mazahua y le digo y estas gorditas son lunares y solares y estas en recuerdo de los abuelos y de que están hechas de maíz de cual maíz la mitad la mitad de la masa que usamos para estas gorditas es de la cosecha del año pasado y la mitad de la masa el que acabamos de cosechar así es como se integran los dos ciclos agrícolas cada año el maíz recio y el maíz tierno eso asegura la sobrevivencia de nosotros los Mazahua me dice el indígena y por eso hay que recordar hay que recordar a los abuelos de quienes heredó la semilla ya después estos altares estas ceremonias agrícolas de hacerse en el piso se comienzan a hacer en mesas porque los españoles trajeron los marranos y los marranos acaban con la ceremonia en el piso entonces hay que subirlo a una mesa la bóveda celeste bueno pues ya ya no es ya no es tan elaborada ya nomás es un arco esto es en Huatuzco Veracruz ahora ya los dioses católicos pues hay que rendirles tributo y a los enfermos se les recuerda y ya la bóveda celeste pues ya media cucha ya 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 no es así tan tan bonita ahí va perdiéndose poco a poco en las ceremonias agrícolas en cada región y en Texcoco pues ya ya no hay ya no hay bóveda ya no hay bóveda celeste ahí están los dioses pero también los muertos que recordamos y se les agradece colocándole los alimentos que comían esta ceremonia agrícola es la ceremonia de la cosecha es la ceremonia de la cosecha para recordar a los abuelos muertos de quienes heredamos la semilla para seguir sobreviviendo y se usan las dos cosechas en los platillos así que los tamales se hacen con masa del año anterior masa del presente año para enlazar los ciclos agrícolas y así se garantiza la sobrevivencia del grupo y desde luego como nos van a visitar los muertos hay que ponerle los alimentos que les gustaban si les gusta el tequila pues le ponemos ahí una botella de tequila de pulque los guisos porque hay que agradecer hay que agradecer a los abuelos por haber heredado hay una planta solar que también